Bienvenidos sean a nuestro resumen semanal número 26, con toda la información que tuvimos del 16 al 22 de abril con las noticias, rumores, lanzamientos, novedades, ofertas y más para PlayStation. Square Enix realizó un evento en Japón en el que mostró nuevo gameplay de Nier Automata, juego que está siendo desarrollado por Platinum Games. La calidad del video no es la óptima, pero nos permite ver el asombroso gameplay del juego y conocer a tres de sus personajes, 2B, una androide de batalla que forma parte del escuadrón de la infantería Yorha, 9S, un androide emocional y amistoso que se especializa en la investigación y en obtener información sensible y A2, un prototipo que se especializa en el combate cuerpo a cuerpo. El primer Nier llegó hace ya más de 6 años como un spin-off de la saga Drakengard y en esta ocasión Square Enix ha decidido cambiar su fórmula radicalmente, sin perder la esencia del original. Nier Automata está a cargo del estudio Platinum Games conocidos por God Hunt, Vanquish, Metal Gear Rising Revenganze y Bayonetta entre otros. En el video de gameplay presentado podemos apreciar que los combates serán intensos, con todo tipo de ataques, ya sea a distancia o cuerpo a cuerpo, habrá secciones de plataformeo, pero lo que no podemos apreciar es los elementos RPG que han afirmado estarán presentes en el juego, cuando se ha lanzado este mismo año, aunque aún sin una fecha fija y será exclusivo de PlayStation 4. Hace poco GameStop, la reconocida cadena de tiendas de videojuegos, ha estado trabajando con Insomniac Games, responsables de Resistance, Ratchet & Clank y Sunset Overdrive entre otros. Y ahora parece ser que sus primeros afiliados serán Ready at Dawn, que nos trajeron a PlayStation 4 The Order 1886 y Tequila Works, responsables de Deadlight y el proyecto aún en curso Rhyme. Con esto, la cadena norteamericana pretende iniciar labores como publicadora, bajo el nombre de GameTrust. La afiliación de Ready at Dawn y Tequila Works a GameTrust se espera que dé paso a nuevas propiedades intelectuales, y si bien estos estudios trabajarán para ellos, no hay una exclusiva de por medio. Mark Stanley, vicepresidente de desarrollo interno y diversificación de GameStop, afirmó que GameTrust no estará involucrada en el proceso creativo de los juegos, y la finalidad de la publicadora es de llevar más juegos a los videojugadores. Por otra parte, esperan lanzar juegos en formato físico y digital, tanto para consolas como ordenadores. Están tomando en cuenta la realidad virtual y los proyectos podrán ser desde Indies hasta AAA, pero seguramente GameStop ofrecerá ciertas exclusivas que no podremos encontrar a través de otras cadenas y o servicios. Actualmente GameStop se encargará de la distribución de Song of the Deep, el nuevo juego de Insomniac de corte indie, que se espera llegue a PlayStation 4 el 12 de julio, y creo con ello nos podremos dar, tal vez, una ligera idea de hacia dónde apuntan con GameTrust. Durante este mes, se espera que sea lanzada una nueva actualización para Street Fighter V, en la cual se incorporará a la lista de luchadores Gael, el militar norteamericano que sin duda alguna creemos debería haber formado parte de la plantilla desde el lanzamiento del título. Pues bien, llegará con el nuevo mapa La Base de las Fuerzas Aéreas de Gaia, que podrán acceder inmediatamente si cuentan con el pase de temporada del juego, como agradecimiento por parte de Capcom a los jugadores por su apoyo. Y también se implementará un sistema que busca prevenir las desconexiones y la proliferación de rage quitters o jugadores que abandonan las partidas en línea al ir perdiendo o por coraje, los cuales serán castigados si realizan estas prácticas frecuentemente. Por fin, alguien ha encontrado cómo saltarse la restricción de Konami y volver a poder descargar fácilmente P.T., el teaser de Silent Hills. Antes que nada, el método que les vamos a mencionar está basado en el que ya salió en diciembre del año pasado, y terminó en el baneo de consolas e incluso cuentas, por lo que a pesar que alegan que no supone ningún tipo de piratería ni infracción a las normas de PlayStation Network, les recomendamos esperen una o dos semanas antes de intentarlo, siempre y cuando no se hayan tomado ya medidas para evitarlo y se arme otro completo y total desmadre. Este método se basa en utilizar un proxy para poder acceder al contenido desde nuestro PlayStation 4 a través de nuestra PC, y funciona únicamente para los usuarios que tienen el demo en su librería, por agregarlo y o descargarlo. Lo que debemos hacer primero que nada es descargar en una PC el programa SUGWI y dejar marcadas y activadas todas las opciones. Ejecutamos el programa y entonces encendemos nuestro PlayStation 4. Vamos a ajustes, después red y configuración de conexión a internet, ahí elegimos configuración personalizada, marcamos la red a la que nos queremos conectar, seleccionamos obtener dirección IP automática, no especificamos el DHCP, seleccionamos ajustes automáticos para el DNS, de igual manera MTU automático y seleccionamos usar un servidor proxy, donde el número de puerto que utilizaremos será el 808. Aceptamos los ajustes y nos dirigimos a nuestra biblioteca de juegos, buscamos PT y lo descargamos normalmente como cualquier otro juego o demo, los enlaces los pueden encontrar accediendo al sitio de wololo.net diagonal 2016 diagonal 04 diagonal 10. Muchos conocen a suda 51 como el tarantino de los videojuegos, no solamente por el carácter cínico y visceral, sino por la forma y estilo de ambos. Esta semana volvió a sonar Let It Die, un juego gratuito que se anunció durante el E3 del año pasado, pero desde entonces no se sabía prácticamente nada de él, hasta ahora que la editora Goonho Online Entertainment ha publicado dos nuevos videos del juego, uno de ellos es un trailer CGI o mejor dicho de animación, que pareciera que en algún punto muestra alguna pizca de gameplay, pero no estamos seguros si sigue siendo solo animación y en el otro, con una duración de apenas un minuto y medio, Oichi Suda, director de Grasshopper Manufacturers y Kazuki Morishita, productor ejecutivo de Let It Die, nos hablan de la naturaleza del juego que se centrará en la supervivencia en línea y en este momento está presente y puede jugarse este fin de semana en el PAX East de Boston, que comenzó apenas ayer y terminará mañana domingo 24 de abril, por lo que esperemos traerles más información la próxima semana. Let It Die será un hack and slash de supervivencia en línea en el que cuando los jugadores mueren aparecen en el mundo de otros usuarios como enemigos y será totalmente gratuito, aunque no dudamos que vaya a contar con algún tipo de microtransacciones y aún se encuentra sin una fecha probable de lanzamiento. Hace ya tiempo que existe el rumor de una posible recopilación de Batman Arkham para consolas de actual generación y finalmente se ha filtrado información al respecto sin que Warner haya confirmado o desmentido nada. En esta ocasión ha sido el sitio británico de Eurogamer quienes se han encargado de divulgar una imagen que obtuvieron de un empleado de la cadena de tiendas de videojuegos GameStop, en los que se aprecia lo que parece ser la publicidad que estarán utilizando para promover la nueva colección del Caballero de la Noche. En la imagen que lleva a manera de encabezado Batman regresa a Arkham, indica que la edición HD de colección de Batman Arkham incluirá los títulos Batman Arkham Asylum y Batman Arkham City. Además de todo el DLC, mejoras gráficas para Playstation 4 y según la publicidad llegará el próximo 10 de junio. Suponemos que como otras remasterizaciones que han llegado a Playstation 4 lo haga a precio relativamente reducido en comparación con un título de lanzamiento, por lo que estimamos esté rondando los $40 dólares o bien de ser comercializados digitalmente por separado es posible que los veamos en $20 dólares cada uno. Personalmente considero que estos dos Batman son los mejores creados por Rocksteady. Aunque me gusta más como se desarrolla la historia en Arkham Asylum, las peleas contra los jefes de Arkham City son geniales, por lo que me encantaría un híbrido de ambos. Ubisoft ha anunciado que aquellos jugadores que hayan sido afectados por el bug relacionado con las mochilas o hayan encontrado sus personajes inaccesibles tras la actualización del día 12 que terminó corrompiendo los datos de algunos jugadores en los servidores de The Division, recibirán una compensación entre esta semana y las próximas dos, de 500 créditos Phoenix y 10 unidades de cada material necesario para crear las piezas de equipo amarillas. Además, este fin de semana todos aquellos que se conecten al juego recibirán 150 créditos Phoenix por los tres días en los que las misiones diarias no estuvieron disponibles. CeniMax Online ha anunciado la llegada de la Hermandad Oscura a The Elder Scrolls Online, sin duda una de las facciones más carismáticas de Tamriel. Al adquirir la expansión recibiremos una carta de bienvenida a la Hermandad Oscura, en la que nos dicen que nuestro talento en el asesinato no ha pasado desapercibido y entonces nos invitan a formar parte de la Hermandad Oscura, un siniestro grupo de asesinos, donde exploraremos las costas de Oro, la región más occidental de Cyrodiil y encontraremos oportunidades, misterios y por supuesto muerte. De momento no hay más detalles al respecto ni fecha de lanzamiento ni precio para esta nueva expansión. Electronic Arts y PopCap Games han lanzado el parche 1.03 para Plants vs Zombies Garden Warfare 2, el cual incluye múltiples ajustes y soluciona numerosos errores, entre los que destacan la solución al problema de los escombros del campo de batalla del patio, que causaban que algunos jugadores tuvieran que repetir el tutorial al iniciar el juego. De igual manera se ha solucionado un error que causaba que los usuarios que tuvieran la bandera en su poder recibieran 25% menos monedas y experiencia de lo normal. El parche también trae mejoras al rendimiento del juego, se ha corregido el problema que ocasionaba bloqueos después de comprar sobres de personajes fenomenales, errores que sufrían los anfitriones de una partida al no completar la oleada especial, flotadores gnomo y jardines entrometidos, problemas al omitir oleadas en pantalla dividida y bloqueos en el juego que se daban después de que un usuario fuera derrotado por una singularidad en la zona de botín. Share, los responsables de Shadow Complex, título exclusivo de Xbox Live, ha anunciado que llegará una remasterización para PS4 a partir del 3 de mayo. El juego de scroll lateral y mecánicas clásicas del género metroidvania, contará con mejoras en la definición de imagen e iluminación, nuevos desafíos, nuevos retos y nuevas animaciones. Donald Mozart, cofundador y director creativo de Share, asegura que siempre ha sido un objetivo poder ofrecer Shadow Complex a los jugadores de PlayStation y no pueden esperar a que probemos su juego el mes que viene. Housemarquee ha compartido un nuevo video diario de desarrollo de Alienation, su próximo juego exclusivo de PlayStation 4, que llegará a PlayStation Store el próximo 26 de abril. Tommaso de Benedetti, administrador de la comunidad de Housemarquee, afirma que Dead Nation fue el punto de partida para Alienation, donde los jugadores podían comprar y mejorar sus armas, y en Alienation, las armas y botín las podremos obtener de los enemigos abatidos o mediante cajas. Conforme avancemos en las misiones, podremos obtener nuevas armas y mejorar las características de las que ya tenemos. Alienation contará con 4 tipos de núcleos alienígenas, los cuales podremos mejorar hasta 5 veces cada uno y activar efectos distintos dependiendo de la configuración de las ranuras del arma. Algunas de las armas cuentan con ventajas especiales, que se activan cuando los núcleos las desbloquean. Por ello, los jugadores deberán invertir en las armas que más se adapten a su estilo de juego y planeen el arsenal que utilizarán antes de comenzar las misiones, un sistema que sin duda, incentiva la rejugabilidad. Ha pasado mucho tiempo desde que supimos de Horizon Zero Dawn, la nueva propuesta del estudio Guerrilla Games, responsables de la franquicia Killzone, pero hace ya mucho tiempo que no hemos tenido noticias del juego. Hasta ahora que parece ser, el juego ha sido retrasado para 2017. Shinobi 602, quien ha estado muy bien informado acerca del juego, incluso hablando de él antes de que se hiciera público, comentó en las redes sociales que Horizon Zero Dawn se retrasaba hasta principios del 2017, pero se verá increíble en Playstation 4K, por lo que muchos pensaron que podría pasar a ser un exclusivo de dicha consola, pero Shinobi 602 comentó que Guerrilla simplemente busca utilizar las capacidades de hardware al máximo. No me extrañaría en lo más mínimo que el juego se retrase, y es que parece esto se ha vuelto un común denominador en los títulos AAA. Esperemos que Guerrilla Games se pronuncie al respecto, pero la ausencia de información y considerando que ya estamos entrados en el segundo trimestre del año, nos hace pensar que el retraso ya es más que un hecho. Psyonix ha logrado alcanzar la impresionante cifra de 14 millones de jugadores en Rocket League, y para celebrarlo han anunciado que el próximo 26 de abril podremos comenzar a anotar canastas con la actualización gratuita Rocket League Hoops, que por supuesto traerá consigo una nueva cancha llamada Dunk House, o Casa de las Clavadas, que contará, como era de suponerse, con dos canastas gigantes, en las cuales deberemos sumar puntos y vencer a los contrarios, en lo que seguramente traerá más frenesí al título de carritos, y podremos personalizar nuestros vehículos con nuevas banderas, colores y escudos de la NBA, que aunque estarán disponibles con la actualización, deberán ser adquiridos por separado. Esta semana llegó a Playstation 3 la actualización 4.80, que supuestamente no hacía nada más que mejorar el rendimiento del sistema, pero desde su llegada, muchos usuarios han encontrado una verificación de dos pasos para recuperar sus contraseñas, y Sony ha confirmado que esto se ha implementado por seguridad en las cuentas de los usuarios, y próximamente llegará a Playstation Network. Sin embargo, no dieron más detalles al respecto, pero aseguraron que pronto nos lo harán saber. Existen varios tipos de implementación para este modo de verificación de dos pasos, pero en términos generales, consiste en solicitar un dato adicional de información para poder acceder a los servicios, el cual puede ser un código enviado por mensaje de dos vías a un dispositivo móvil, un correo electrónico, o claves generadas mediante una app de seguridad. Actualmente existen compañías en el ámbito de los videojuegos, que ya utilizan este tipo de comprobaciones, como Blizzard, mediante su aplicación Battle.net, Final Fantasy XIV y su generador de códigos a través de un token o app, y Electronic Arts, que envía códigos por correo, Steam, etc. De nuestra parte, nos parece una buena medida que llegue este nuevo sistema de seguridad a PlayStation Network, y ojalá sea pronto. Square Enix ha confirmado que habrá más unidades de la edición de colección definitiva de Final Fantasy XV, las cuales originalmente solo contarían con 30 mil unidades, pero tras la alta demanda por este artículo, los ha llevado a atraer más. No obstante, advierten que existe la posibilidad de que este nuevo tiraje no esté disponible el día de lanzamiento del juego, fijado para el 30 de septiembre, alegando que hay ciertos factores fuera del control de la compañía, pero que harán todo lo posible para evitar un retraso. Así que lo más seguro es que sí lleguen, y si estaban en la espera de más ediciones Ultimate de Final Fantasy XV, podrán adquirir una, aunque de momento no estamos seguros cuántas más estarán disponibles, ni cuándo comenzará la nueva reserva. Los eSports se han ido haciendo cada vez más importante, gracias al nivel de producción de sus torneos y la gran cantidad de recursos destinados a premiar a los participantes. Esta actividad se realiza a través de computadoras, consolas, tablets y dispositivos móviles, donde se compite con normativas específicas. Los eSports son un espectáculo masivo en el que convergen jugadores, marcas, industrias y millones de espectadores que en 2014 llegaron a sumar 89 millones de entusiastas, y se calcula que para el 2017 llegarán a los 145 millones. Esta semana, durante un evento en el World Trade Center de la Ciudad de México, se anunció oficialmente la Liga Mexicana de Videojuegos, que pretende llevar la disciplina, superación, trabajo en equipo, respeto a las reglas y respeto al adversario al mundo de los videojuegos, ofreciendo dos categorías de participación, Open Circuit, enfocada en el público casual, y Pro Circuit, donde se engloban los videojuegos considerados como deportes electrónicos a nivel mundial. Los títulos que se jugarán durante la temporada 0 que comenzó el 21 de abril y cuyo registro estará disponible hasta el 3 de mayo, en el Open Circuit son, Call of Duty Black Ops 3, Forza Motorsport 6, Hearthstone Heroes of Warcraft, Madden NFL 16, Starcraft 2, Super Smash Bros. y Street Fighter 5, y en el Pro Circuit estarán Call of Duty Black Ops 3, FIFA 16, Halo 5 Guardians y League of Legends. La Liga Mexicana de Videojuegos contará con 5 torneos gratuitos, uno por semana desde el 2 de mayo al 5 de junio, y estarán abiertos a todos los que quieran participar, otorgándoles premios en efectivo al primero y segundo lugar de cada juego, entregando un total de 300 mil pesos en premios durante su temporada 0. Para mayor información pueden visitar el sitio oficial de la Liga Mexicana de Videojuegos en www.lmuv.mx The Binding of Isaac After Birth, el DLC de The Binding of Isaac Rebirth, que aportará al juego más de 100 horas adicionales, llegará a Playstation 4 el 10 de mayo, y su precio será de 11 dólares, incluirá más de 1000 habitaciones extra, 120 objetos, 10 desafíos, nuevos enemigos, 8 jefes nuevos, nuevos personajes seleccionables y muchas más características. Puede que muchos hayan obtenido The Binding of Isaac Rebirth como incentivo de Playstation Plus en Playstation 4, por lo que seguramente este DLC les resultará muy atractivo, aunque probablemente no de igual manera a aquellos que tuvieron que pagar por él. Electronic Arts y Dice han anunciado que Mirror's Edge Catalyst ha sufrido un retraso en su lanzamiento del 26 de mayo al 7 de junio. Eric Oderdal, director de diseño, asegura que para respaldar las características sociales del juego, están utilizando una novedosa tecnología en línea, y esto requerirá de un poco más de tiempo para perfeccionar y hacer el juego lo más asombroso posible para los jugadores, así que vamos a tener que esperar un poco más. Si jugaron anteriormente el multijugador de Uncharted 2 y o Uncharted 3, seguramente recordarán el modo Plunder, que básicamente es un capturar la bandera, pero en el caso de Uncharted, en lugar de bandera es un ídolo, que además podemos lanzar en la dirección que queramos. Pues bien, durante el evento Pax East, que se celebra en la ciudad de Boston este fin de semana, Naughty Dog ha confirmado y puesto a disposición de los asistentes al evento, este modo de juego para que puedan probarlo. El resto de nosotros tendremos que esperar al próximo 10 de mayo, cuando Uncharted 4 ActiveSend esté disponible a nivel mundial. La próxima semana llegará a PlayStation 4 la fase alfa abierta de Nioh, que correrá del 26 de abril hasta el 5 de mayo y todos aquellos que la descarguen podrán probar el nuevo RPG de acción en un mundo de fantasía oscura y con ello además obtener gratis el contenido descargable The Overlord una vez que el juego sea lanzado. También estará disponible el nuevo shooter de Housemarquee, creadores de Death Nation, que nos llevará a defender el planeta de las amenazas extraterrestres en Alienation y para PlayStation Vita llegará en exclusiva Zeverev, un RPG de acción en el cual utilizaremos la pantalla táctil para los combates, además de que tendremos que resolver puzzles e iremos adquiriendo nuevas habilidades a lo largo de nuestra aventura, una propuesta muy llamativa por parte de los creadores del genial Guacamelee. Pero si lo que estaban esperando son los descuentos, esta semana llegaron las ofertas en la franquicia Grand Theft Auto a PlayStation Store, con descuentos de hasta 60% desde el pasado martes y hasta el lunes 25 de abril, por lo que pueden encontrar títulos como Grand Theft Auto The Trilogy desde $17.50 dólares y Grand Theft Auto V desde $38.99 dólares para PlayStation 4, o si lo prefieren Grand Theft Auto V para PlayStation 3 desde $25.79 centavos y la colección de Grand Theft Auto para PlayStation Vita desde $17.49 dólares. Ahora, aquellos que adquieran Grand Theft Auto V o ya cuenten con él, podrán acceder al evento online de la semana de la gran vida, que se llevará a cabo del 22 al 28 de abril, incluye dos nuevos mapas, la granja bovina de Graveseed de Palmo a Palmo 3 y el aeropuerto internacional de Los Santos en Palmo a Palmo 4, ambos disponibles en las listas de partidas con doble dinero IRP toda la semana. Pero además, contaremos con 20% de descuento en todos los yates, 25% de descuento en personalización de yates, 25% de descuento en casas sobre pilotes y áticos, 50% de descuento en algunas prendas de ropa de la actualización La Gran Vida y 50% de descuento en el fusil de Bull Pop. Y como sucede una vez al mes, desde hace aproximadamente un año, también llegó este fin de semana una nueva Flash Sale a PlayStation Store, ofreciendo excelentes descuentos que estarán disponibles únicamente este fin de semana entre el 22 y 25 de abril. Algunos títulos que les recomendamos dentro de esta Flash Sale son de nuevo orden, Isolación, Borderlands The Handsome Collection, Sleeping Dogs Definitive Edition, El Red Dead Redemption Bundle, Beyond Two Souls, Bioshock, Killzone Shadowfall, Little Big Planet 3, Teraway Unfolded, The Order 1886, Max Payne 3, Metro Redux, Bully para PlayStation 4, Okami HD, Tomb Raider Definitive Edition, Valiant Hearts The Great War y Hardcore Sub-Rising. Hay muchos más títulos en descuento, así que vale la pena, se den una vuelta por la tienda virtual de PlayStation y le den una buena checada. Antes de terminar, les comento que ahora, se ha integrado el grupo de Fruz Gaming Channel, Abishat, quien estará realizando transmisiones en vivo en nuestro canal, bienvenido a Abishat. De mi parte esto es todo y los espero la próxima semana para resumírselas nuevamente, no olviden dejar sus comentarios, pulgares arriba, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en las redes sociales, yo soy Fru, y esto es Fruz Gaming Channel, bye!